Es que sean hombres y también mujeres que de madrugada estén orando por la iglesia para protegerla con el santo fuego y que los demonios no hagan lo que ellos quieran pero sin encambio no falta la crítica con los titulillos hoy no faltan las rencillas se hace mucha leña del árbol caído ama a tu prójimo, amalo como a ti mismo la lanza para el diablo y el arpa para tu hermano no seas como Saúl que él tiraba pa' matarlo más bien sé como David usa el arpa pa' tu hermano la lanza para el diablo y el arpa para tu hermano no seas como Saúl que él tiraba pa' matarlo no seas como David usa el arpa pa' tu hermano no queremos guerra entre los hermanos no uses la lanza contra el que es de tu propio bando porque este ejército si está unido jamás será vencido y derrotará a los enemigos David huía porque Saúl a él le perseguía y por la envidia siempre matarlo a él quería no te das cuenta la guerra no es dentro de la iglesia la lanza para el diablo y el arpa para tu hermano ama a tu prójimo, amalo como a ti mismo la lanza para el diablo y el arpa para tu hermano no seas como Saúl que él tiraba pa' matarlo más bien sé como David usa el arpa pa' tu hermano la lanza para el diablo y el arpa para tu hermano no seas como Saúl que él tiraba pa' matarlo no seas como David usa el arpa pa' tu hermano mira como huía David porque Saúl le perseguía y por la envidia siempre matarlo a él quería no te das cuenta la guerra no es dentro de la iglesia no te das cuenta la guerra no es dentro de la iglesia contra demonios y principados en nuestra guerra en nuestra guerra mira como huía David porque Saúl le perseguía y por la envidia siempre matarlo a él quería no te das cuenta la guerra no es dentro de la iglesia no te das cuenta contra demonios y principados en nuestra guerra no te das cuenta la guerra no es dentro de la iglesia no te das cuenta contra demonios y principados en nuestra guerra no te das cuenta la guerra no es dentro de la iglesia contra demonios y principados en nuestra guerra no te das cuenta la guerra no es dentro de la iglesia si es nuestra guerra no es dentro de la iglesia Gracias por ver el video